La lucha, la fuerza y el amor al fútbol son cosas que unen a la familia de Rayadas. Hola, me llamo... Mi nombre es... Yo juego fútbol Rayadas. Y es por esto que buscan conocer más acerca de sus aficionadas en un espacio de mujeres para mujeres. Ser mujer es un privilegio, es un honor porque creo que siempre hemos estado en lucha, en resiliencia, en nuestras mejores versiones para lograr lo que queremos y a donde queremos ver. Esto sucederá en M, en la vida y en la cancha, siendo un evento para exponer ideas y conocer acerca de distintas mujeres, que son ejemplo dentro y fuera del deporte del balompié. Estoy muy emocionada por lo que pueda suceder, por lo que ahí vamos a hablar y que para mí va a ser creo que un evento parteaguas porque las Rayadas, las Rayadas reciben a estas mujeres, las Rayadas las traen a casa y las Rayadas les generan un espacio libre, creativo, reflexivo acerca de lo que está sucediendo en el mundo y para mí eso es maravilloso. Diana García conoce bien a Eva Espejo y nos comenta el por qué se espera una gran charla con la directora técnica de Rayadas este jueves. Ha ganado batallas y ha perdido otras, pero al final el que siga con ese ímpetu de apoyar a las mujeres, de apoyarnos a nosotras, de que haya una igualdad, de que haya una equidad, creo que tanto yo como mis compañeras estoy 100% segura y de ellas se lo he hablado. En este evento se podrá conocer más a cada exponente, pero también unirá más aún a cada una de las Rayadas. Lo que nos une en el fondo de las Rayadas es que sabemos que estamos en un grupo en el que compartimos ideas y que cada una de nuestras compañeras nos va a llevar a otro nivel, a crecer. Entonces creo que eso es algo súper poderoso que nos une y eso para mí es lo que las Rayadas pueden aportar. Si no se van a perder este evento va a ser, como ya lo dije, va a ser muy poderoso. Se va a sentir el poder de la mujer más que nunca y pues nada, no se lo pierdan. Para Pasión Futbolera, Ivonne Vargas.